Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el estadio Ciudad de Caseros, en esta jornada de viernes, para vivir la fecha 13 del fútbol de la primera B, Flandria, con su buena racha de la mano de Edgardo Martini, confirmado como técnico oficial hasta junio del 2013, en estos últimos días, visita al Pincha de Caseros, y usted lo va a vivir a través de Canal 3, Parestv y en www.parestv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Guzmerini y quien les habla en los relatos Alejandro Ischiafino, vamos a vivir el fútbol. Ya está Flandria, ya está Estudiantes sobre el terreno de juego. Gran escenario aquí en Caseros, estos son los 11 del conjunto de Jaure. En el arco el número 1 Villa, en el fondo Walter Díaz, Sardi, Musón y Mayola, Barbieri, Aval, Bruno y Bravo, Bueno y Vázquez. Los protagonistas que se saludaban sobre el círculo central, el juez principal ya está en marcha, Soriano con Yasonia, están jugando el Pincha y el Canario, largo pelotazo para que la vaya a buscar Soriano, devuelve de cabeza Sardi y completa Walter Díaz. La pelota le va cayendo en la mitad de la cancha, al conjunto hoy de Blanco en cara, el número 10, ante la marca de Bruno, descargó a la derecha, se viene a toda velocidad Santana con el centro, un rebote. Mayola la juega en el lateral para Vázquez, Vázquez va contra la raya, quiere ganar Vázquez, gran caño sobre esa baleta, está Vázquez, rebote y córner. Quería arriba Mayola, le quedó a Soriano, gran sombrero sobre Musón, Soriano, tapó Villa, salió rápido el arquero. Mete Bruno, un rebote en el camino, le quedó a Vázquez. Pegó en el palo, pegó en el palo y ahora saca Santana y arriba, cuando despejaba, se viene Ruiz en cara, Ruiz pasó el número 11, centro atrás, Yasonia, gol, gol de Estudiantes, buen desborde de Ruiz de Zurda, Cristian Yasonia, la mandó al medio del arco, en 16 estudiantes, 1, Flandria 0, Yasonia lo hizo. Barbieri la mete larga para Bravo, a ver si sale rápido Flandria en esta, cruzaba mal Zabaleta, le hizo bien Bravo, tiró la individual, metió la pelota la área, lo vio adelantado el arquero, la pelota. De cabeza devuelve Tabio, le cae a Barbieri, va Mariano Barbieri, un buen desborde, Vázquez, Ríos, Ríos abajo ante el cabezazo, solo estaba Vázquez. Barbieri la metió otra vez para Vázquez, activo el número 9, la pelota no se fue, le quedó bueno, bueno puede meter el centro, está el empate, muy pasado, no pasó nada, se caía Bravo, levantate. Bravo va, un rebote está Vázquez de media vuelta, rebotó en Gasperi y ahora va sacando Yasonia. Insiste Vázquez, es Bravo, desbordó bien, pelota al área, muy largo el centro, va Barbieri, le ganó a Tabio, Barbieri descargó atrás, insiste el canario, Walter Díaz, despeje de Gasperi, la pelota le cae a Bruno, Bruno juega para Barbieri, otro pelota más al área, no pasó nada. El centro pasado, Tabio, le entró mal el número 3 y saca Mayola. En marcha el complemento, pierde el canario, pero va de arranque, quiere Vázquez. Ahora la juegan para Bravo, perdía Bravo. Aquí se viene Soriano al arco Villa, sobre su palo derecho al corner, centro al área, Zabaleta, tapó Villa, apareció libre de marca, nuevo centro Gasperi, gol, gol de estudiantes, un ex Luján, apareció Nicolás Gasperi, casi en el área chica, la empujó ante el corner desde la derecha, Gasperi pone, estudiantes 2, Flandria 0, este es Ruiz, buen enganche, le puede dar al arco, un rebote, le quedó el número 15, el centro pasado, está Yasonia, dominó, gol, gol de estudiantes, en casi 24, dominó bien, Cristian Yasonia, nada que hacer para Villa, liquida la historia, el conjunto de Nardosa, ahora gana 3 a 0 en su casa. Pelota profunda para Cuevas, buen enganche de Cuevas al arco, cayéndose, atacó Ruiz, este bueno, bueno, la puso para Barbieri, en el primer palo Ríos, pelota al área, Barbieri, tapó Ríos, sacó Zabaleta al corner, no puede descontar Flandria, final, marca Nicolás La Molina, triunfo de estudiantes de Buenos Aires, sobre Flandria, 3 a 0, 2 de Yasonia, uno del lujanense, Nicolás Gasperi, derrota de Flandria, se le cortó la racha que venía con dos triunfos consecutivos, esto fue todo, a través de Pares TV, será hasta el próximo partido de Flandria, el martes, cuando reciba Villa Dalminé. Gracias.